El siguiente programa es financiado con los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Comisión Nacional de Televisión. El siguiente programa es financiado con los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Comisión Nacional de Televisión. De aparatos de telefonía móvil, de antenas de telefonía móvil que están en la ciudad y que están contaminando el espectro electromagnético en nuestro cuerpo que también está lleno de energía y que funciona también a partir de impulsos eléctricos. Vamos a hablar de qué pasa en nuestra fisiología, qué pasa en nuestro cuerpo, en nuestra salud diaria, cotidiana, con este tipo de artefactos que se nos volvieron necesarios, pero que también están ocasionando unos daños. A veces, al parecer, es una contaminación invisible, pero los daños son palpables. Entonces vamos a conocer un poco la historia de Jorge Eduardo Berrío, que a través de un proceso de salud decide tomar una decisión con su familia a propósito del impacto que tuvo en su vida una antena de telefonía móvil. Veamos. Nosotros anteriormente vivíamos en Bello y al tiempo de vivir en este sitio, porque llegamos a vivir allí y ya estaba instalada la antena, es al tiempo de eso que empezamos a notar sensaciones extrañas en el cuerpo. Por ejemplo, hormigueos. Pensamos inclusive que los dolores de cabeza también se incrementaron. Normalmente mi esposa y yo sufrimos de migraña, entonces eso se incrementó. En los niños también vimos cambio de comportamiento, dolores en los pies y yo pienso que hasta el estado emocional cambió un poco porque había como más inestabilidad. Nos sentíamos bien por fuera, queriendo bastante el apartamento, porque era un apartamento muy amplio, bonito. Daba gusto estar en él, pero aún así uno descansaba estando fuera de casa. Esa antena tenía un contrato por 10 años. Yo fui inclusive al CIMPAD y vinieron unos ingenieros y tomaron unas medidas y calcularon el peso del material del que está compuesto la antena, que más o menos pesaba 300 kilos. Realmente mi esposo fue el que empezó con la duda. Yo tengo un hijo que estudia telecomunicaciones y él también me dijo, mami, no es recomendable estar en un lugar donde hay antenas, porque esto genera ondas magnéticas. Y esas ondas magnéticas son las que te tienen mal. Inclusive, cuando fuimos a hablar con el doctor Carlos Sosa, él nos manifestó que era muy probable que yo sufriera las hemorragias nasales, porque para mí era más complicado, porque yo permanecía dentro del apartamento casi todo el día, pues todo el día, toda la noche. Entonces, para mí era más riesgo, entonces mantenía cansada, dolores de cabeza, me levantaba y me pesaban los pies y bueno, en general el estado anímico era mínimo, era mínimo. Y mi hijo me insistía en que este problema lo tenía, era por eso. Nosotros nos acostábamos y normalmente nos acostamos temprano. Nosotros a las nueve de la noche nos estamos acostando y tenemos buen dormir. Pero nosotros sentíamos que no descansábamos en la noche. Al otro día era como si la noche hubiera pasado muy rápido o como si no hubiéramos descansado. Bueno, eso. Y amanecíamos con hormigueo en el cuerpo, principalmente en las extremidades inferiores y superiores. Ellos han sido muy inquietos y conversadores y bueno, como todo niño. Y el nivel de energía también era mínimo. Bueno, no era normal. Y en las noches se quejaban mucho de dolores en los pies y yo tenía que levantarme a sobarle los piecitos. Y me decían, no, lo que pasa es que eso es el crecimiento, que eso va a pasar y todo esto. Y realmente no. Nosotros vinimos a ver que al niño no le volvieron a doler los pies cuando nos pasamos para acá. Pero a Leonardo le daba muchas pesadillas, mantenía irascible. Sí, el comportamiento es distinto. Es distinto uno como mamá percibe esas cosas en los niños y de verdad que sí. Los sueños no son tranquilos, el cansancio es notorio. A Jorge Eduardo y a su familia, mil gracias. A María del Pilar por compartir también como madre, como esa mujer que permanecía en casa y además estaba notando un mayor deterioro en su salud, precisamente porque no solamente en el día, sino en la noche debía estar expuesta a este tipo de radiaciones. Y lo que ellos nos cuentan, nos abren aquí un panorama de inquietudes, de preguntas que todavía están, digamos, por resolverse, muchas otras ya están bastante resueltas y parece que lo que falta es divulgación. Vamos a estar hablando del tema con los especialistas. Por eso vamos a entrar en la consulta. Y porque la forma de construir y de habitar el espacio urbano o rural tiene que ver directamente con cómo pensamos hoy en día, en estos tiempos modernos, la arquitectura, cómo nos hacinamos o nos esplayamos en una ciudad, de qué manera nos ubicamos, con qué construimos. Todo esto también tiene que ver con las formas en las que se planean las ciudades. Pues quiero darle paso y presentar a Gustavo Adolfo Velázquez, él es arquitecto patólogo, trabaja además con salud y medio ambiente, un proyecto bastante amplio. Gracias, Gustavo, por estar con nosotros esta tarde. A ti, Ana, muchas gracias por la invitación. Perfecto, vamos a estar compartiendo el tema y vamos a ir poco a poco resolviendo inquietudes. También es un placer presentarles al doctor Carlos Sosa, él es médico e investigador en el tema de la electrosensibilidad. Son muchos los años en los que Carlos se ha dedicado a ahondar en el tema, a contrastar fuentes y pues bienvenido, doctor Carlos, por todo su bagaje y por todo lo que nos pueda contar hoy. Ana Lucía, muchas gracias por la invitación, un cordial saludo para todos los televidentes, muy formada. Muy bien, vamos entonces también a conocer a dos invitados más que desde su experiencia particular, porque han vivido la electrosensibilidad, como se le llama, a este síndrome, que tiene que ver con muchos síntomas de los que ya hablaban un poco la familia Berrío, que compartió con nosotros en la nota, pero además desde su profesión, Olga Cecilia Cordero es médica general de la Universidad Libre de Colombia, además se ha especializado en medicinas alternativas y viene a compartir su opinión con nosotros. Bienvenida, Olga. Gracias, Ana Lucía, de estar aquí con ustedes y en lo que le pueda aportar a toda la ciudadanía y a todas las personas que se encuentran con un tipo de alteración de esta índole, poderles ayudar en su salud. Muy bien, muchas gracias, Olga, por venir. Y nos acompaña Gabriel Jaime Pérez, que es paciente y que va a contarnos qué significó para ustedes en su vida cotidiana este tipo de síntomas, cómo detectaron que podía estar viviendo algún tipo de electrosensibilidad. Gracias, Gabriel, por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias, Ana Lucía. Sí, queremos compartir con todas las personas que están sufriendo también de este tipo de alteraciones qué se ha hecho y qué se siente ahora y qué se sentía anteriormente. Los cambios han sido muchísimos y son cosas supremamente de rutina, son fáciles. Y pues quiero compartir con estas personas toda la experiencia, la mala y la buena. Vale, muy bien, muchas gracias. Vamos a empezar por definir algo que tiene que ver directamente con la parte médica. Quiero preguntarle al doctor Carlos Sosa, finalmente, cuando hablamos de electromagnetismo, estamos hablando de un asunto que normalmente nos imaginamos fuera de nosotros, pero que tiene también directamente que ver con el funcionamiento de nuestro cuerpo. ¿Cómo podríamos definir el concepto ligado a nuestro cuerpo? ¿Qué es el electromagnetismo y cómo nuestro cuerpo también tiene un espectro magnético-electromagnético? ¿Cómo no, Ana Lucía? El electromagnetismo es una de las fuerzas fundamentales del universo, a una de las gravitaciones universales, la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte. Corresponde a James Clerk Maxwell la integración de los dos conceptos, tanto de electricidad, es decir, de los electrones que fluyen con los campos magnéticos, es decir, los polos opuestos que se atraen entre sí. Son los mismos, digamos, los mismos aspectos del mismo fenómeno, dos caras del mismo fenómeno. Indudablemente, en el cuerpo humano, que es un ente absolutamente eléctrico y que su funcionamiento depende totalmente de potenciales eléctricos, tanto de las células como de todos los nervios, los efectos electromagnéticos son fundamentales. Mire, en el corazón particularmente, todo el corazón, la fibra miocárdica, se basa en la despolarización de la fibra miocárdica, el cerebro a sí mismo. Es fundamental este fenómeno de los campos electromagnéticos para producir los fenómenos de conciencia, de percepción, de memoria, etcétera, etcétera, de todas las funciones corticales. En el colegio incluso aprendemos cómo es a partir de impulsos eléctricos que nuestras neuronas se conectan y que precisamente funcione como el pensamiento, pero además teniendo el cerebro una responsabilidad tan importante en nuestro cuerpo, pues regula muchísimas cosas. Hablamos de lo que pasa en nuestro corazón y nos aparece la inquietud, básicamente, de cuando estamos en un avión, se nos pide siempre que apaguemos los celulares, porque esto puede interferir en el funcionamiento del avión y poco se nos habla de lo que pasa en nuestro cuerpo cuando estamos expuestos a este tipo de radiaciones, sea la del celular o otro tipo de radiaciones de las que vamos a hablar. Quiero saber, doctor Carlos, de qué modo el uso cotidiano de estos aparatos electrónicos, de qué modo un celular puede incidir en la distorsión, digamos, del funcionamiento de ese campo de energía que también está en el cuerpo humano. Claro, mira Ana Lucía, hay en este momento una gran expectativa con respecto a estos efectos médicos, dado el hecho irrefutable e incontrovertible de que en medicina se han producido literalmente toneladas y toneladas de documentos médicos desde 1894. El año pasado, específicamente el 31 de mayo del 2011, la Organización Mundial de la Salud frenó ese fraude doloso y criminal que traía el proyecto de campos electromagnéticos, que es un proyecto dirigido en ese entonces, hasta hace unos 3 o 4 años, por un físico australiano que se llama Michael Repacholi. El año pasado ya fueron los médicos de la Organización Mundial de la Salud que no, más fraude médicos, estas payasadas tienen que cesar. Y declararon por medio de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, con sede en León, a toda la telefonía celular, incluido el teléfono y las torres de telefonía que tenemos por todas las ciudades del mundo, como un carcinógeno tipo 2B. Hay una alarma mundial alrededor de estas torres de telefonía celular que son pertinentes para causar enfermedad y causar muerte. Enfermedades como cuáles? La lista es interminable. Mira, se están produciendo hipoteroidismos porque todo el sistema endocrino es sumamente susceptible. Hay descripción de leucemias y todo tipo de cáncer. Hay desregulación del metabolismo cerebral. Hay arritmias cardíacas descritas por el doctor Robert Carrillo. Hay daños genéticos directos por el teléfono celular. Es decir, hay una panoplia vastísima que está causando una crisis en salud y que posiblemente es la crisis más importante que tenemos para el siglo XXI y que vamos a enfrentar en los próximos años. La premisa de esta noticia, el año pasado, 31 de mayo de 2011, varios medios reportaron, no sé si tenemos listo el video, sino después de comerciales lo estaremos compartiendo. Espero, si no, lo pueden ubicar en internet claramente. Pueden buscar qué pasa el 31 de mayo del 2011 y qué dice la Organización Mundial de la Salud sobre el efecto cancerígeno de la telefonía móvil y obviamente de la exposición a este tipo de radiaciones mucho más potentes cuando se trata de una antena ubicada muy cerca de las viviendas. Hablar de las distancias, y aquí quiero preguntarle a Gustavo que ha escuchado, que ha investigado como arquitecto patólogo de a qué distancia debería estar realmente una antena de telefonía móvil de una vivienda habitada para que el cuerpo y para que esos habitantes, el cuerpo de esos habitantes no se vea afectado. A ver, hay normativas internacionales, por ejemplo en Suecia, Suiza, en los Países Bajos, que establecen básicamente 500 metros. De todas maneras es importante considerar que la física ondulatoria, con su fórmula lambda es igual a velocidad de la luz sobre la frecuencia, nos va a dar que, por ejemplo, en el caso de campos electromagnéticos que se derivan básicamente de las altas frecuencias, son líneas horizontales y oblicuas que viajan en el espacio. No son ondas como ondas de radio, que aplicadas a esta misma fórmula nos van a dar longitudes de 200, 300 metros, que se esparcen por todo el espacio. Estas son líneas muy dirigidas que van de punto a punto. Físicamente se denominan PIRE, potencia isotrópica, rabia efectiva. La onda va, la onda vuelve. Sí, es una línea, lo importante es que en ese trayecto, en ese recorrido entre el teléfono y la antena, no haya hábitat. Entonces, muchas veces resulta hasta más riesgoso vivir en edificaciones que están en ese corredor de ondas. Obvio que los operadores telefónicos deberían tener en consideración ese factor, asunto que lamentablemente no se considera, no se tiene en cuenta. Entonces, no hay una radiografía de los edificios que se desarrollan en la ciudad, de las antenas, de las poligonales, de antenas que se construyen con respecto a la direccionalidad de esas líneas que son infinitas y que están invadiendo permanentemente el cuerpo. Exactamente, e invisibles. Y quiero retomar lo que estás diciendo, Gustavo, porque a propósito de esto, lo decías muy claramente, hay muchos, digamos, obstáculos que tendrían que tener en cuenta aquellos que conocen de las telecomunicaciones, que saben muy bien cómo operan este tipo de ondas, cómo se esparcen y se dispersan en el espacio, cómo se dirigen, qué tipo de efecto tendrían que tener o están teniendo ya, que es invisible, pero que es palpable, en la vida y en la calidad de vida de las personas. Como arquitecto, te has preguntado, cómo allá al nivel en el que estamos, de sobrepoblación, de un urbanismo que nos lleva muchas veces al hacinamiento, en donde 500 metros, en una ciudad como Medellín, con su topografía, que es básicamente como una ollita, una tacita, de qué modo entonces realmente podríamos empezar a, además de la responsabilidad que puedan tener estas empresas, a reducir el impacto de este tipo de ondas. De alguna manera, obviamente, superponer las dos radiografías, la de la poligonal de las antenas y la de densificación en altura. Hablar de retiros, planimétricos, horizontalmente hablando, es bastante complicado. Precisamente por los peotes nuestros, plantean unos desarrollos de densidad física, pues muy notorios, en donde en este momento no habría un rincón en la ciudad donde pudiéramos aplicar ese concepto de distancia en ninguna antena. Entonces sería imposible, hay que empezar a pensar de qué otra manera, sin impactar el paisaje además, porque sabemos que las torres en un momento dado también se convierten en elementos impactantes del paisaje, cómo de alguna manera mitigar los efectos negativos que se puedan generar, muy especialmente con las personas que sufren y que de alguna manera se ven afectadas por su electrosensibilidad. En el caso del doctor Carlos, por ejemplo, hay un blindaje especial con material paramagnético que es lamentable que uno tenga que estar enjaulado para proteger su salud. Vamos a hablar de eso y además que Gustavo toca particularmente un aspecto que también podemos compartir con el doctor Carlos Sosa y es que además ha tenido usted mismo por vivir el síndrome de electrosensibilidad, buscar ciertas herramientas que sirvan para tener un poco de mayor calidad de vida y hay una herramienta clave también que es la comunicación y hoy estamos aquí hablando del tema precisamente para revisar dentro de unos minutos también qué tipo de legislación existe para que un ciudadano o una ciudadana pueda buscar algún tipo de respaldo y apoyo para proteger sus derechos más allá de los intereses también económicos que hay detrás de justamente la instalación muchas veces de este tipo de antenas y entender que hay un respaldo científico también de esta información que ya la OMS, la Organización Mundial de la Salud, habló abierta y públicamente del tema el año pasado. Vamos entonces a hacer una pausa. Les recuerdo que también tenemos una encuesta a través de la cual tu opinión es clave, es vital dentro de nuestra red y la pregunta que te hacemos hoy en el fanpage de Teleantioquia es ¿has experimentado algún tipo de malestar físico, dolor de cabeza u oídos, fatiga u otro tipo de molestia persistente al usar un celular? Si es así, nos dices que sí, si no, pues nos dices que no y aquí empezaremos a entender qué tanto sí nos está afectando, qué tanto sí sentimos molestias y muchas veces simplemente cómo las dejamos pasar porque creemos que hace parte de la vida cotidiana. Les recuerdo también que estaremos en nuestra página de nuestro canal www.teliantioquia.com.co a través de nuestro chat vas a en vivo, das clic y a partir de este momento tus opiniones, tus preguntas son bienvenidas. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos para continuar hablando sobre la contaminación por electromagnetismo, un enemigo silencioso, invisible. Son muchas las sensaciones que podemos tener cotidianamente en nuestro cuerpo. Algunas no son muy cómodas y las asociamos al estrés, al cansancio, a lo que diagnostican los médicos como fatiga crónica. Hoy nos estamos preguntando qué tanto este tipo de malestares y molestias tienen que ver directamente con algún tipo de contaminación o hipersensibilidad a ese efecto en el espectro electromagnético de tantos aparatos, de tantos instrumentos electrónicos que nos están rodeando y que pueden estar afectando nuestra salud. A propósito, ya la Organización Mundial de la Salud quizá de tantos médicos y comités científicos que se han dedicado a debatir el efecto que tienen este tipo de herramientas tan sencillas y cotidianas como un celular, ha llevado a esta Organización Mundial a aceptar el efecto cancerígeno de ellas. Entonces, veamos un poquito qué apareció en CNN justamente el 31 de mayo del 2011, como bien lo menciona el doctor Carlos Sosa, un día, digamos, histórico también en este sentido. Veamos. ...para la investigación del cáncer que forma parte de la Organización Mundial de la Salud, quien dijo este martes que los campos electromagnéticos, como tú decías, de los teléfonos celulares, son considerados posiblemente carcenígenos para los humanos. Y este grupo de científicos y expertos de 14 diferentes panelistas analizaron investigaciones sobre las radiaciones de los teléfonos celulares y concluyeron que estas podrían ser y estar vinculadas con un incremento en el desarrollo de gliomas, que es un tumor maligno cerebral. El doctor Jonathan Zamed, de la Universidad del Sur de California, aquí en Los Ángeles, quien estuvo a cargo del grupo de científicos, indicó que aunque aún están acumulando evidencia y pruebas, lo que han recolectado hasta el momento es suficiente para el cerebral. El doctor Jonathan Zamed, de la Universidad del Sur de California, aquí en Los Ángeles... Muy bien. Veíamos solamente una introducción para entender un poco más. Aquí está justamente nuestra consulta de Red Vital el doctor Carlos Sosa. A propósito de esto, que es básicamente una forma de compartir con los televidentes, una noticia que ellos mismos pueden ubicar en las redes, ¿qué tipo de impacto cree usted, doctor Carlos Sosa, que tiene ya a nivel de nuestros sistemas de salud, de nuestra legislación, el hecho de que a nivel internacional y públicamente se acepte que la telefonía celular tiene un impacto a nivel cancerígeno? Ana Lucía, el impacto y la importancia es brutal. Mire, hasta antes del 31 de mayo, particularmente el gobierno colombiano aceptaba los criterios médicos emitidos por físicos, ingenieros eléctricos e ingenieros electrónicos del proyecto de campos electromagnéticos de la Organización Mundial de la Salud. Yo le hago el paréntesis. Este proyecto se constituyó en el año 96 con lacayos de la industria celular, con físicos, con matemáticos, que se reclamaban para sí el derecho de emitir conceptos internacionales, particularmente el... ¿Conceptos falsos? Claro, indudablemente, porque había un clarísimo conflicto de intereses, había unos intereses indebidos y casi todos estos sabios son ex empleados de la industria celular y tienen vínculos por un lado o por el otro. ¿Qué pasó? Hubo un grito generalizado en los cinco continentes porque las personas que se están enfermando por torres de telefonía celular y no solamente torres de telefonía celular, sino por el Internet inalámbrico, por el Wi-Fi. Y en los Estados Unidos y en Europa, por los Smart Meters, el Smart Meter es el medidor de los servicios públicos que tanto en Canadá como en Estados Unidos se hace de manera automática, se mide la cantidad de agua que pasa, la cantidad de luz, los gastos ordinarios, los servicios públicos de una casa y se mandan de manera inalámbrica. Hay una gran epidemia en los Estados Unidos porque estos medidores automáticos son sumamente lesivos. Y están ubicados en las casas. Claro. Y mira, yo te cuento. Hasta hace un tiempo, a mí, por ejemplo, en el Ministerio de Comunicaciones, la exministra de Comunicaciones, la doctora María Rosario Guerra de la Espriella, me decía que es que los dictámenes de la Organización Mundial de la Salud tienen fuerza vinculante, dado los tratados internacionales firmados por la República de Colombia. Cuando el día 31 de mayo del 2011, eso cambió brutalmente y ya es la OMS en pleno a través de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer la que está diciendo que esto es pertinente para producir enfermedad y muerte en todos los pueblos del mundo. El Ministerio no volvió a decir nada, ni volvió a hablar de fuerza vinculante, ni que el gobierno colombiano estaba obligado a acatar estos conceptos, todos estos dictámenes. Pero de entrada, si lo estaría, tendría que estarlo. ¿Qué tipo de legislación a nivel de Colombia puede proteger el derecho de un ciudadano que manifieste tener un síndrome de hipersensibilidad? Es decir, Ana Lucía, ha sido muy difícil y yo he luchado mucho por esto, particularmente con el Ministerio, porque la ley colombiana obligaba hasta cierto tiempo a reconocer que un físico con un ingeniero eléctrico dicte criterios médicos en materia de neurología, de genética humana, de cardiología y esos son los tratados que firma la República de Colombia. El 31 de mayo eso cambió. Mire, le cuento, el 3 de noviembre del año pasado, por una médica de la Ciudad de Bogotá, logramos que el actual Ministro de Comunicaciones nos recibiera un estudio sumamente importante que se llama el Bioinitiative Report, está en Internet para todas las personas que lo quieran buscar, se llama Bioinitiative Report, un informe de la bioiniciativa, con dos testes al final. Son 20 documentos relacionados con los daños neurológicos, inmunológicos, cardiovasculares, genéticos, renales, hematológicos y casi que en todos los órganos y tejidos. El señor Ministro se le entregó eso en noviembre y este es el momento en que no ha dicho nada, el doctor Diego Molano no ha dicho nada, está callado y a mí lo que más me sorprende es que el Ministerio de Salud o Protección Social tampoco se ha manifestado y la legislación actual le, digamos, otorga ese carácter de fuerza vinculante a todos esos dictámenes y por lo tanto ya la República de Colombia debía haber adoptado una serie de medidas para controlar esto. Muy bien, estamos hablando de un tema complejo como ven hoy en Red Vital pero no por eso difícil de entender porque cada una de las personas que están opinando en estos momentos a través de la encuesta en nuestro Facebook de Teleantioquia, nos ubicas como Canal Teleantioquia, ya estarán expresando qué tan afectados se han sentido en algún momento por la telefonía móvil, incluso como lo está mencionando el doctor Carlos Sosa, la pregunta también está por todas las redes inalámbricas de información que nos atraviesan. Así como nos contaba Gustavo, están todo el tiempo pasando un montón de ondas con una trayectoria muy clara y en el medio estamos nosotros y qué pasa con nuestra salud. A propósito de esto, quiero entrar un poquito también a conocer la opinión de Olga en particular como médica y en el apoyo, digamos, terapéutico que puedas hacer a otras personas. ¿Qué has notado tú? ¿Qué pasa en el cuerpo? El doctor nos acaba de hablar de un montón de síntomas que hacen parte de un síndrome total muy complejo, pero tú ¿qué has notado? A ver, empecemos por algo muy importante que de pronto se nos escapa de la mano y que debemos llegar y ser muy claros en un concepto lo que es el campo magnético. El campo magnético hay un polo norte y un polo sur igual que el globo terráqueo y que eso está prácticamente modulado por la magnetita. La magnetita es un imán. Entonces, eso crea un campo magnético a nivel de todo lo que nos rodea. Nosotros tenemos un campo magnético ¿por qué? Porque tenemos células y esas células tienen positivos y negativos. Tienen electrones igualmente a nivel del campo magnético que hay en la Tierra o a nivel de ciertos artefactos eléctricos. Entonces, nosotros nos preguntamos ¿cómo es posible que un televisor dentro de una alcoba nos produzca alteraciones a nivel de nuestra salud? Sencillamente, el televisor tiene un campo magnético nosotros igual y eso altera nuestro electromagnetismo. ¿qué sucede también con los hornos microondas? No solamente con los celulares, ¿verdad? Con los transformadores eléctricos, las descargas eléctricas, o sea, estamos rodados de un medio ambiente donde hay alteración a nivel de nuestra salud, a nivel de nuestro organismo y a nivel de todo lo que se relaciona con el electromagnetismo. ¿qué tipo de síntomas puede tener una persona que tiene en su misma habitación desde el televisor hasta el celular cargándose para el día siguiente hasta el mismo portátil? ¿qué tipo de efectos palpables puede sentir esa persona en su cuerpo? A ver, acordémonos de algo que cuando está conectado un artefacto eléctrico hay una descarga de energía, entonces, si nosotros desconectamos esa parte energética, hay en el medio ambiente electrones que quedan libres y que esos electrones nos van a producir una alteración en nuestro organismo. Así se ha desconectado, por cierto, hay determinado tiempo, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Saquemos todo lo que nos está molestando, lo que nos está alterando, porque eso produce una alteración, igualmente, es el agua, hay quebradas, en Medellín hay quebradas, donde fueron construidas casas, y que eso produce alteración a nivel de un campo electromagnético y que nos están produciendo en nuestro organismo, verbigracia, pasó con mi hijo menor, mi hijo menor estaba durmiendo en una alcoba donde había una corriente de agua y que le producía insomnio, entonces, mi esposo y yo dijimos, vamos a sacar a Isaac de allí, lo sacamos, nosotros nos metimos allí y resulta que también a nosotros nos afectaba, producen insomnio, producen alteraciones a nivel de nuestro organismo. Estás introduciendo un tema muy importante, Olga, y lo agradezco, un tema que podríamos seguir desarrollando y es incluso como la conformación del suelo, de la tierra, lo que llaman geopatías, puede afectar también nuestro cuerpo porque lo que estamos evidenciando y no es un descubrimiento, es que todo lo que está compuesto por átomos, todo lo que existe, está atravesado por un espectro electromagnético, ¿cierto? Entonces, ¿de qué manera eso está incidiendo en nuestra salud? Ese es un tema muy, muy amplio, vamos a irlo tocando, debemos hacer una pausa para regresar con ese tipo de alternativas que también se han encontrado desde la arquitectura, pero específicamente desde la salud, ¿qué alarmas o qué alertas pueden detectar ustedes en casa? ¿qué puede estar ocurriendo para detectar finalmente o diagnosticar una electrosensibilidad, una sensibilidad a este tipo de campos magnéticos? Vamos a recordarles las líneas 232-4604 para que se comuniquen con nosotros en zona interactiva y nos compartas tu opinión, tus comentarios, tus quejas frente a lo que se supone es también la modernidad y el progreso que a veces también nos pesa en la salud y que vamos a encontrar formas de integrar probablemente para tener todos un medio ambiente más sano y obviamente una salud individual más sana. 018515 015 es también la línea para que nos contactes a nivel nacional. Ya regresamos. Y a propósito de aquello que nos puede sentar muy bien para una salud mirada desde una posición integral que se ocupe del cuerpo y de la mente, queremos compartirles una conferencia que se dará en la ciudad aquí mañana 12 de julio a las 7 de la noche en el Centro Médico de Asociación de Médicos Bioenergéticos de Antioquia Amibio. El doctor Álvaro Malenkov estará con la gente compartiendo un tema específico sobre el manejo del estrés a propósito de lo que pasa a nivel de nuestro cerebro con los patrones de conducta que se activan con el miedo, con las sensaciones de pánico, de angustia y cómo esto incide en todos los sistemas de nuestro organismo. Les compartimos la información, sé que tienen el teléfono allí para que quien quiera comunicarse y entender un poco más de lo que pasa a nivel del cuerpo cuando nuestro cerebro está condicionado para el miedo y lo que se puede hacer también a través de muchas técnicas que le permiten mayor calidad de vida a las personas. Vamos a entrar en zona interactiva. Muy bien, doctor Carlos, son muchas las preguntas pero a propósito del tema de lo que puede hacer una persona, ¿qué tendríamos que empezar a sacar de nuestra vida y por lo menos dentro de lo posible mientras que somos seres sociales que convivimos y laboramos y tenemos que estar por ejemplo en un medio como este al alcance de todo este tipo de radiaciones, ¿qué tipo de situaciones pueden prevenir por lo menos unos mayores daños o hipersensibilidades? Importantísimo tener presente que el teléfono celular no se construyó como un elemento de comunicación habitual. Si uno lee los manuales el teléfono claramente y la gran mayoría de compañías internacionales lo tienen así estipulado que el teléfono celular es un dispositivo para emergencias es decir mi mamá se infartó atracaron al banco necesita una ambulancia no es para llamar a la novia no es para discutir los resultados del partido de fútbol de anoche eso por un lado segundo en los varones muy importante no cargar el teléfono en los bolsillos de los pantalones hay una serie de estudios muy importantes de la clínica de Cincinnati que es uno de los grandes centros de urología sobre la esterilidad que produce el teléfono celular además no cargar nunca el celular acá y particularmente los pacientes con marcapasos no lo deben hacer mire en el año 2000 la industria celular en ese momento en cabeza del doctor George Carlos se tuvo que reunir con la FDA para blindar los marcapasos cardíacos que se construyeron a partir del año 2000 contra las microondas de estos sistemas de comunicación todo tipo de tumores lesiones o asuntos digamos muy sistémicos que afectan todos los sistemas leucemias también están asociados muchas veces al contacto permanente de un aparato como estos con la persona claro y no solamente esto mira hay una crisis en este momento en los Estados Unidos en las escuelas públicas porque los campos electromagnéticos asociados al wifi afectan las áreas de representación cortical de la corteza en el cerebro de sueño de atención y memoria y es un fenómeno que se está viendo mucho en los Estados Unidos que los niños que no duermen que no prestan la atención y que no son capaces de focalizar todo su esfuerzo en la actividad académica están haciendo unos cursos para ser unos perfectos ineptos porque neurológicamente no son capaces y además yo quiero anotar se ha notado una gran asociación entre el síndrome de déficit de atención y hiperactividad que es epidémico en este momento el laboratorio fabricante del medicamento con el que se controla esto empezó a hacer su agosto en más o menos hacia el año 83-84 año en que comenzó la telefonía celular en los Estados Unidos entonces yo pienso que en Colombia los padres de familia deben estar muy atentos a esto los niños menores de edad no deben usar teléfono celular ni internet inalámbrico bajo ninguna circunstancia porque tanto el dispositivo como las redes intradomiciliarias son neurotóxicas menores de de qué edad digamos que un niño a partir de qué edad su cerebro puede estar mejor constituido de manera que no se pegue a hablar con la novia pero en caso de una emergencia sí pueda tener un celular a la mano yo diría que específicamente hablando de los efectos de los campos electromagnéticos se debe considerar niño al que tiene 21 años para abajo muy bien es muy importante tener en cuenta esto a propósito de también la sustancia que crea también la vida que hace parte de nuestro cuerpo el agua y a nivel cerebral qué pasa con esa gran capacidad que tiene nuestro cuerpo de recibir esta información tenemos una llamada Marta Lucía en la línea buenas tardes bienvenida a nuestro programa muy brevemente para que nos rinda mucho el tiempo te escuchamos tu pregunta adelante en el redor mío de la casa hay una torre una torre que y yo pues una torre a la vez en la habitación mía tengo un televisor y el celular y prácticamente y últimamente me he sentido pues o sea cuando cuando tengo el celular pues me da como picazón aunque yo vendo minutos pero no lo desinfecto ni nada de eso de pronto yo creo que me da una picazón en el oído y lo otro es una picazón en el cuerpo cuando ya me voy a acostar una picazón en el cuerpo no sé si será debido a eso ya me dices que la antena que está ubicada cerca a tu casa está más o menos a qué distancia está como a como decir a la vuelta a la casa pero por la parte del patio y además y la habitación mía la tengo casi a la parte del patio ¿qué otro tipo de síntomas además de decidas que tienes en tu propia habitación algún otro equipo dejas conectado el celular? no pues el celular si no si no pues o sea lo dejo prendido o sea como si para una llamada cualquier cosa porque mi marido trabaja en la noche y si mi hijo también entonces y el televisor pero entonces si no me da sueño o sea cuando mi marido está en tres noches yo dos, tres, cuatro de la mañana despierta no sé si será debido a eso también ¿tu hijo también ha tenido algún otro síntoma? pues o sea pues usted sabe que los muchachos de hoy en día no le comentan por qué verdad y que es que mi mamá es muy sí, muy muy supersticiosa y que yo no es que entonces prácticamente pues usted sabe que ellos no creen en eso hasta que no pasan sí por o sea lo que yo estoy viendo de verdad ahorita es lo que estamos que la gente a veces no cree me gustaría que el doctor me aclarara a ver y le agradecería claro que sí ¿desde dónde nos llamaste Marta? Yopal pues bienvenida a esta red vital y ya sabes que toda la semana tienes información a las 3.30 de la tarde para ti gracias a propósito de esto ¿qué le podemos decir a Marta frente a la situación que ella está viviendo y también lo que nos pueda comentar Gustavo? A ver Marta tiene una situación sumamente grave sumamente difícil que se está repitiendo por miles y miles en toda la ciudad de Medellín y en todas las ciudades del mundo y es aquellas personas que tienen ya sea una torre de telefonía celular o una torre de internet inalámbrico ese sistema wifi en digamos una distancia menor a los 500 metros ese fenómeno es sumamente grave tuve la oportunidad de hablar con un funcionario de la Dirección Seccional de Salud de Antioquia de Vigilancia y Control hace tal vez cinco semanas y me contaba que en la Dirección Seccional de Salud de Antioquia están sumamente alarmados por la explosión de casos de cáncer en Medellín eso es una situación que ya como lo vimos la Organización Mundial de la Salud lo reconoció es una cosa pertinente para producir la muerte yo soy de la opinión de que cuando uno tiene la torre en su digamos a menos de una cuadra hay necesidad imperiosa de evacuar la casa que fue lo que me pasó a mí porque indudablemente he conocido muchas personas en los últimos seis años que les he dicho y yo siempre ruego a Dios estar equivocado váyase váyase que le apuesto mis dos ojos y mis dos manos que antes de un año o dos años están llenos y ojalá Dios no lo quiera de lesiones malignas correcto perfecto Gustavo que nos puedes decir frente a este tipo de situaciones como contrarrestar que pistas nos das tú un paliativo de principio sería hacer un diagnóstico verificar por ejemplo que los paneles emisores receptores no estén en la dirección hacia la edificación o el hábitat donde ya está localizada empezando por eso sin descontar obviamente la recomendación del doctor de todas maneras por eso hablo de un paliativo porque irse a veces es difícil para las familias si los paneles de pronto están orientados hacia direcciones distintas podría de pronto despreocuparse un poco lo que es la parte asociada a los electrodomésticos los equipos televisores que puedan haber en las habitaciones definitivamente van para afuera y hay otro factor que hay que diagnosticar también y es el diseño de la red eléctrica si es en bucle en bucle quiere decir en circuito cerrado si las habitaciones tienen tomas en todo el rededor también hay un problema habría que naturalmente hacer un rediseño de la red anular algunos de los tomas para impedir que haya un parasitaje en estos espacios que estemos tan rodeados como le digo que se pueden tomar que se pueden asumir y que realmente no tienen un costo económico elevado muy bien Gabriel cuál fue tu situación así hace un poquito yo creo que de eco con lo que estaban comentando ahorita los invitados en las notas y lo que la misma Marta nos comentaba desde Yopal Casanare ¿qué nos puedes contar tú? yo estuve escuchando muy atento con respecto a lo que estaban diciendo ellos y realmente no es que sea un solo síntoma lo que uno tenga son varios síntomas y no sé si es conmigo o será con todos los pacientes pero tienen cierto orden yo empecé a cambiar mi humor yo nunca he tenido un agujero pues la maravilla la verdad pero mi humor se volvió mucho más fuerte mucho más chocante nada me gustaba con todo el mundo peleaba no estaba de acuerdo con las cosas no me concentraba eso era una de las cosas que me afectó muchísimo la concentración la perdí ponía un digamos tenía el celular en la mano lo colocaba en una mesa sonaba y decía donde lo dejé o sea ya la concentración la memoria la estaba empezando a perder realmente y me estaba preocupando mucho eso otra de las situaciones que se ve uno afectado es en la relación no solamente laboral sino la amistad incluso las relaciones digamos de pareja se vuelve uno muy disipado dicen no es que es el estrés uno considera que lo que tiene es estrés claro el estrés lo tiene causadas por todo este tipo de cosas que tiene uno en la casa el televisor el celular el wifi la línea del mismo digamos del mismo internet que así no tenga wifi tiene otro la antena de las no sé si son las parabólicas si son también las de celular que afecten y por supuesto todas estas redes eléctricas yo vivía en una casa en la que tenía en la ventana de mi habitación en un segundo piso a tres metros un poste de electricidad y a menos de doscientos metros una antena de celular y en mi habitación tenía el televisor fuera de eso tenía un equipito de sonido perfecto empezaron las cosas a cambiar a cambiar pero yo empecé a notar todo básicamente en el cambio del humor la pérdida de concentración la pérdida de la memoria y eso le desorganizó la vida totalmente muy bien la gente se debe estar preguntando además de lo que ya nos han mencionado los dos especialistas Olga nos quiere decir algunas otras cosas que han podido incorporar en la vida cotidiana de las personas tan sencillo como no calentar la comida en el microondas porque tiene un impacto a nivel de la composición del alimento y a nivel celular en el cuerpo todo tipo de cosas digamos que podamos compartir no se van a quedar con las ganas porque este tema es muy amplio y lo vamos a seguir tocando aquí y también a nivel de las redes de información pues también nos sirven para estar enterados tenemos una llamada más de Claudia desde Itacui Claudia muy breve por favor porque el tiempo es muy corto en televisión adelante muchas gracias buenas tardes buenas tardes permítame brevemente también felicitarle y darle un millón de gracias por este programa de hoy por todos con mucho amor los que vengan bueno yo hace mucho tiempo estoy batallando con mi pareja para sacar el televisor de la habitación no me ha sido posible porque es más terco que yo pero en ese momento yo tengo 40 años y olvido muchas cosas antes me parece que tengo 90 mentalmente olvido muchas cosas no retengo nada estoy de mal genio cosas parecidas a la persona que está allí como este televisor que está a escaso un metro de mi cama me está afectando mi salud y a ver para seguir en la batalla y que todas las mamás y amas de casa que estamos permanentemente en las casas estamos esbestísimas más que el que se va en la mañana a trabajar así es pues muchas gracias un abrazo Claudia un abrazo para ti porque acabas de hacer un llamado social frente al tema como tal de la convivencia y las medidas que podemos empezar a tomar en casa que le podemos decir Olga a esta televidente a ver retomando algo que decía el doctor Sosa y es los problemas de próstata los problemas de alteraciones miocárdicas las hipertrofías prostáticas son producto a veces del uso del celular el tema como tal del televisor en la habitación que a ella le ha restado la tranquilidad del sueño lo del televisor en las alcobas hay una una conducción que nosotros podemos tomar y es modulando ese tipo de alteración en un programa más adelante de pronto que ustedes me den la oportunidad yo les puedo venir a hablarle de esto y ofrecerle las alternativas que nosotros tenemos con respecto a esto no solamente sacar el televisor hay otras cosas que nosotros podemos utilizar y que nos estamos protegiendo perfecto debemos ir en conexión que es una nota que le va a permitir tanto a Claudia como a Marta a todos nuestros televidentes estar más atentos y conectados con este tipo de información para que el doctor Carlos también nos dé algunas otras pistas que le puedan servir a Claudia y creo que debes insistir en esa batalla como lo has dicho porque definitivamente está claro el impacto lo estás recibiendo y probablemente tu pareja también y no se está dando cuenta vamos en conexión y ya regresamos para esta semana te recomendamos leer el libro guía de contaminación psíquica un texto que contiene informes sobre los efectos que provoca la exposición de redes eléctricas cerca de asentamientos humanos su autora Yolanda Sierra expresa en el segundo capítulo del libro las posibles causas y soluciones de este enemigo silencioso que hace décadas está alterando la dinámica corporal y espiritual del mundo entero lo puedes encontrar en Google Books también te sugerimos ponerte en red con el sitio web www.orgones.galeon.com un espacio donde podrás encontrar información interesante acerca de la contaminación por electromagnetismo además de ejercicios sencillos que darán muestra de lo susceptible que se es a campos energéticos de esta índole recuerda visitar nuestro micrositio en www.teleantioquia.com.co síguenos en Facebook como Canal Teleantioquia y búscanos en Twitter como arroba teleantioquia numeral red vital hay muchas preguntas a raíz de este tema y es quizá digamos el resultado de reconocer que nuestro cuerpo no es básicamente un asunto sólido simplemente sino que este cuerpo que tenemos es el resultado de un montón de ondas y frecuencias de energía que están ahí y que a un nivel muy 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 invisible conforman todo lo que somos la pregunta que nos hacen en el chat acerca del impacto que pueden tener cierto tipo de herramientas como cierto tipo de cristales piedras semipreciosas que también son minerales que también pueden generar ciertos beneficios es un tema muy amplio muchos hablan del tema de las plantas los cactus yo quisiera aquí pedirle al doctor que nos que nos resuma un poco hacia dónde va esta coyuntura desde el tratamiento también tenemos dos minutos es algo muy breve pero sé que este es apenas el punto de partida Ana Lucy ha habido digamos muchos mitos alrededor de los campos electromagnéticos y particularmente con respecto a la onda electromagnética la onda electromagnética tiene un grave problema y es que se esparce uniformemente en los tres ejes cartesianos en el X, Y, Z o sea para arriba para el lado y para acá eso es muy difícil de combatirlo con cactus con cristales hay una serie de dispositivos que se le ponen a los teléfonos celulares pero cuando se analizan los principios físicos al respecto no parecen funcionar y más allá de eso es que a pesar de muchos de estos dispositivos y estas técnicas curativas los pacientes hipersensibles persisten con sus síntomas persisten con el dolor la sensación quemante el pitico en los oídos o el acúfenos los mareos las náuseas la pérdida de memoria el insomnio la agresividad hacia los demás etcétera 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 entonces el tema es sumamente complejo y diseñar así como una piedra filosofal una cura que nos va a proteger de los 3.000 o 4.000 campos electromagnéticos que tenemos en X o Y barrio en cualquier parte del país es sumamente difícil y yo soy profundamente escéptico y muy pesimista con respecto al futuro de este problema pues muchas gracias doctor Carlos se nos ha acabado el tiempo Gustavo alguna palabra o frase que también pueda invitar a la gente a buscar información frente al tema a ver yo diría que pronto podríamos pensar un poquito a futuro en precisar términos porque hablar de campos electromagnéticos y hablar de campos eléctricos y magnéticos son temas distintos y vamos a encontrar la forma de aplicarlo a nuestra vida cotidiana por eso le agradecemos a nuestros invitados de hoy a la doctora todo lo que hace cada uno para ampliar este conocimiento un 99% de las personas ha sentido el impacto en su salud de lo que es el uso de un celular seguiremos hablando del tema para tener una mayor calidad de vida no se desconecten de nuestro canal un aplauso para ustedes muchas gracias por venir la anterior transmisión fue financiada con los recursos del fondo para el desarrollo de la televisión de la comisión